Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. Increíble noticia desde el Bernabéu. El Madrid tiene sobre la mesa una oferta mareante de 120 millones de euros por Rodrigo Góes. ¿Puedes creerlo? Sí, así como lo oyes. En Brasil y en Francia ya se están haciendo eco de estos rumores. Dicen que podrían llevarse al joven delantero al Paris Saint-Germain o a algún equipo de la Premier League. Parece que la llegada de Mbappé ha revolucionado todo. Hablan de que Rodrigo podría ver su tiempo de juego reducido en el Real Madrid. Pero antes de continuar con la noticia, por favor, recuerda darle me gusta y comentar tu opinión sobre esta posibilidad de que Rodrigo se fuera del Real Madrid con la llegada de Mbappé. ¿Estás de acuerdo o no? Gracias por tu aporte. Pero, ojo, en el club no están ni por asomo pensando en dejarlo ir. Florentino Pérez sabe que vendrán ofertas, pero quiere contar con el a largo plazo. A menos que sea Rodrigo quien pida salir, algo que por ahora no parece estar en sus planes. El Madrid valora al brasileño en una cifra astronómica, entre 100 y 120 millones de euros. Pero, ¿quién sabe qué pasará en 2025? Todo dependerá de cómo se desenvuelva Rodrigo en la próxima temporada. Él sigue confiando en su éxito aquí, a pesar de la competencia. En el club tienen claro que tiene un talento innato, pero les gustaría verlo más ambicioso. Dicen que si supiera realmente lo que vale y se esforzara un poco más, sería aún mejor futbolista. Tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.